hola jugones que tal estáis espero que muy bien vamos a jugar un partido contra quién pues vamos a jugar por ejemplo con naomi osaka tengo ganas contra bitoba vamos contra bitoba por cierto osaka tiene vestidos no tiene vestido y bitoba tampoco no pues de hecho no de hecho voy a jugar yo con bitoba por ejemplo contra y además con contra osaka aunque también la hemos visto ya no sé si contra san vamos a jugar contra san por la cara y por qué no vamos a jugar donde pues en la caja mágica pero va a ser anocheciendo dos dos que es como no lo sé vamos a comprobarlo cuatro juegos creo que he puesto vamos a ver lo que dura porque la verdad que la duración de los partidos es bastante alta ya que pueden llegan a todo no sé si ponerlo en normal la física la física del pelo no está nada mal vi la física de osaka y ni tan mal también tenemos el vestido con un poquito de física pero si la coleta por ejemplo de de ésta está bastante no vale quiero poner el juego vamos a poner el juego normal y voy a ver qué tal se me da no toma pelotazos que metemos hasta que fallamos pero bueno no pasa nada seguimos lo veis el público que variado aquí se ve o sea el público es muy muy variado lo que pasa que bueno tiene mucha fijaos que que no en algún momento dado se tocan la cara todos o cruzan las piernas o cosas así diréis pablo la sombra de la raqueta donde está la he quitado porque me bajaba a 30 fps en la sombra o sea este locos pero bueno o sea pero qué pasa lo mal optimizado que está el juego es es cosa loca tío qué pasa vale tengo que tardar más venga va vamos ahora bueno pues he perdido dos puntos por la cara que lo acabo de recuperar al menos uno así que vamos a sacar diferente vamos a sacar con el slide con el cortado ahí está madre mía pero la bola esa y ahí apretamos bien vamos a ver la rete pues no no la vemos vamos a buscar el flat que sería un golpe más desde arriba que sería el listado dentro que cabe la pregunta es si lo mantengo no vale angulito es normal que pasa la ya es tonta o qué voy a decir con flat quiero buscar ahí el ángulo a tope para mí qué hace pero chiquilla dale la verdad que me invito del otro lado también es culpa mía un poco pero de todas formas eso lo suele pillar si no lo ha pillado ahora es porque no ha querido y ahí tenemos el ganador en normal el juego es más normal la trenza en serio y sobre todo el pelo de la china bueno de la china no sé si es china perdonada de la santa o sea es una locura está bastante bien os lo digo en serio otra vez cortadinho llega y rematando así el juego es normal y gana un poco a ver tampoco tiene tan es que gana un poco de de diversión no sé cómo llamarlo que tampoco y lo tenemos angulando a tope ya podemos darle un es muy buena pero el punto todo metió yo vamos a ello hemos visto otra vez un poquito el público de cerca es increíble lo mal optimizado que está el juego lo digo en serio o sea podría poner yo el juego en 4k en 2k o lo que sea que los fps los fps no cambian van exactamente iguales pero como ponga las sombras en mínimo te bajan 30 fps o sea las tengo que desactivar es de locos ya pasaba en el tenis world tour 2 ya pasaba también pero bueno es que también pasaba que uno un cuadro que golpeaba de derecha de repente o sea que golpeaba de derecha me refiero que tenía un revés a dos manos de repente hacía a una mano pues aquí pasa el teletransporte también pasa pero bueno no hay cámaras bueno los escenarios las pistas me refiero madre mía pues dejar un poquito que desea no tenemos velocímetro por ejemplo no tenemos velocímetro por ejemplo que bueno ya sabemos que que de momento es un acceso anticipado anticipado pero 30 pavos que te han colado en mi caso me han colado pegamos pegamos palisita así eh pegamos palisita así pero claro si yo ahora cambio la dificultad claro es que fíjate si yo ahora cambio la dificultad a duro a alto vamos a cambiarla bimba vamos a ello que cállate coño que estoy sacando jolines lo de las voces del público está muy bien solo que ha habido un par de problemas en el que han gritado en medio de del punto ¿sabes? por la cara en dos o tres ocasiones dos mínimo ay quería ahí angular y darle a la silla quería ahí darle a la silla vamos a sacar un poco abierto esta vez toma ángulo esto uy que he hecho un globo sin querer buenísimo vamos a ver la red de corpas quiero verla esta cámara o sea todas las cámaras han sido desde arriba que eso lo han hecho o sea buenísima la cámara increíble ¿no? maravilloso vaya tela vaya tela pero bueno la cámara es la primera vez que me pasa eso con la cámara me quería invertir de rever ya sabemos que es zurda corre ¿habéis visto como me la ha pasado? ¿qué hace? pero que se me va se me va me va loca se me va a la izquierda sola no sé si habéis visto que estaba como intentando ir a la izquierda pero no iba la muñeca fíjate ¿por qué? porque yo le estaba dando a la derecha para que no fuera a la izquierda ¿vale? o sea y cuando he soltado pues se ha ido contra las cámaras en fin ¿resto ganador? no como veis me tengo que colocar como sé dónde bota la bola la dejada es que la dejada no sé hacerla no sé hacerla dejada vamos a ponerlo otra vez normal porque si no los puntos duran una burrada pero también es verdad que ahora los gano muy fácil o sea los gano más fácilmente ¿no? potencia ahí vale buenísima ese golpe era complicado era complicado era complicadete venga vamos a ello a ver vale un golpe un tanto extraño y menos mal que me ha entrado creía que se me iba un poquito ahora está en la red esas cosas son muy raras o sea estaba en de fondo aquí esta chica también está en la red y se va para el fondo cuando está sacando ella o sea no tiene no tiene sentido eso ya pasaba también en el AO Tennis y en el Tennis World Tour al final es que están compartiendo todo y es una pena que compartan todo lo que es malo la verdad hija mía ve para la bola pero bueno no pasa nada 30-40 vamos a ello conseguiré remontar esto o no con remontar me refiero lógicamente a su juego partido ahora mismo buenísimo esta más que ganada por el momento claro hay que quería subir a la red quería subir a la red también los muñecos se van muchas veces solo para adelante y eso es una pena joder colega es que de verdad tronco madre mía madre mía madre mía bien lo conseguí madre mía como no hagas esos ángulos lo tiene chungo por cierto debería sacar muy abierta ¿no? muy abierto bien buen golpe ese muy buen golpe vamos a sacar super 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 abierta y angulaco y otro angulaco vale pues ahí vamos que hace? se estaba poniendo bien las pestañas o que? venga tenemos la bola aquí vamos a sacar ahora cortado madre mía esto tiene que ser una locura ¿no? si saco bien rotísimo creo que el cortado está roto no se en multijugador como dirá bueno el multijugador no se en multijugador como va a ser esto y en doble en menos todavía pero la misma animación todo el rato y lo entiendo no pasa nada al ganar pero bueno eso los cámaras pues se han ido no quieren ver el juego está clarísimo en fin muchas gracias por verlo recordad dejar un like apoyar el vídeo y todo el rollo un saludo y hasta más ver adiós